La Radio 247FM.com presenta, presenta Señores, y es que Arcángel ha informado que fue hospitalizado por una mancha en el cerebro. El artista puertorriqueño Arcángel fue hospitalizado de emergencia la noche de este martes por una supuesta mancha en el cerebro, según lo que ha informado el propio cantante en su cuenta de Instagram. Desde hace un año vengo batallando con un corazón enfermo y ahora con una supuesta mancha en mi cerebro, pidiéndole a Dios a diario que me siga enseñando el camino, pues no temo a lo único que tenemos seguro en la vida que es la muerte. Quiero darle más honor todavía a mi madre y al barrio que me vio crecer. He sido buen hijo, padre, hermano y muy buen amigo para los que podrían contarlo y por tal razón me siento tranquilo, expresó el artista en su cuenta de Instagram. También agradeció a todas las personas que han orado por su estado de salud. Mantengamos en oración a Arcángel para su pronta recuperación. Esto es Notitos Picantes de Farándula y Algo Más. Mi nombre es Camila Amelia para República Musical. Donde quiera que te muevas, donde quiera que estés, por aire, mar o tierra, la radio 247 FM, la mejor música, las principales noticias, el mejor contenido en la palma de tus manos, la palma de tus manos, la radio 247 FM, primera radio y televisión digital de República Dominicana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, República Musical, y descargala gratis en Google Play y App Store. La radio 247 FM. Síguenos en todas las redes sociales. Programada por Franklin Medina.